¿Qué es el trámite? Las personas que tienen 70 años, ya ahí se pide una serie más de requisitos, como es el certificado médico que lo autorice, del médico cabecero que lo autorice a manejar. Y bueno, obviamente que, y vale aclarar, que a aquellas personas que tienen 70 años, al igual que vienen a hacer la primera licencia, se les va a realizar una prueba de manejo correspondiente. Para primera licencia, ya es una serie más de requisitos también. O sea, se les pide el grupo sanguíneo, que ahí después el grupo sanguíneo queda plasmado sobre el carnet de conducir a la persona. Se le va a realizar un teórico, una prueba de manejo. Entonces, siempre se le pide a la persona que viene a hacer el carnet por primera vez que se llegue lo más temprano posible, cosa que en el mismo día, la persona que viene a realizar el trámite, se puede llevar la licencia a su hogar. Muy bien. Bueno, se están realizando estos cursos teórico-prácticos en los salones comunitarios, es decir, con el personal que está autorizado y capacitado, con buena concurrencia por parte de la gente, para obtener luego el carnet. Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy satisfactorios por el tema de que, como vos decís, tenemos mucha concurrencia en cada salón comunitario de barrio que hemos ido, así que, la verdad que muy contento, muy frutífero y de mucha concurrencia, vuelvo a repetir, realmente nos sorprendió, si bien es un curso que se viene haciéndose mucho tiempo y después de la pandemia que nos dejó otra vez volverlo a realizar, no creíamos que íbamos a tener tanta gente y vecinos en los salones y la verdad que muy satisfactorio. Sí, ahora vamos a tener la semana que viene, el 4 y el 6 de octubre, en el salón comunitario de barrio Cederino, va a ser de 14 a 15, 30 horas, la dirección es Montiagudo, 7, 49, bueno, ahí va a ser nuestro próximo encuentro con los vecinos. Vale aclarar que no es con un turno previo, sino es que por orden de llegada, con una capacidad limitada, porque si bien ya volvemos de vuelta, estamos de vuelta con una, o sea, la pandemia nos ha dejado que haya más concurrencia pública, pero seguimos con los cuidados correspondientes, aquella persona que se quiere cuidar, por supuesto está en su posibilidad de cuidarse. Así que bueno, sí, el próximo encuentro la semana que viene, en el salón comunitario de barrio Cederino, y bueno, solamente llevar un cuaderno en la pizera, y sí, son dos inspectores que tienen el curso de capacitación hecho para que pueda realizar estos encuentros, y mucha gente nos pregunta, es un encuentro de una hora y media, son dos encuentros de una hora y media, son tres horas en total, donde hay, es una parte más dinámica, hay diapositivas, hay cuadros comparativos, hay señales de tránsito, entonces es como que el vecino pregunta muchas veces si con tres horas de este curso es necesaria, o es suficiente comprarse el carnet de conducir, y siempre decimos que a lo mejor no es suficiente, pero sí depende mucho de la actitud que tiene la persona ante el volante, ¿no es cierto? Entonces, eso es refresca, luego, obviamente cuando viene acá, o sea, cuando está dentro del curso, se le toma también un pequeño teórico de la persona que hace el curso, si está probado, esa persona va a venir a hacer el carnet de conducir, se le pide todos los papeles, igual, se le hace la prueba de manejo, lo único que no va a realizar es el teórico correspondiente, que lo está haciendo y tiene la posibilidad de hacerlo dentro del curso en los barrios. Antes la diferencia es que quedaba a merced de la persona, obtener solamente la información de un cuadernillo y autoabastecerse con la información que le brindaba, ahora tiene la posibilidad de el intercambio, sacarse dudas, interactuar con los demás, y la visión de algo a manera de diapositiva que va quedando más en la memoria. Sí, exactamente lo que me decís vos, o sea, a ver, uno siempre dice que cuando estudia en algún lado en un cuaderno, en un cuadernillo, que si bien nosotros tenemos un cuadernillo para ofrecerle al vecino, siempre con imágenes y con gráficos y con estadística a lo mejor es como que entra al vecino más rápidamente y a lo mejor el enfoque con la pantalla es más impactante, entonces eso es lo que ayuda. Tenemos un cuadernillo, tenemos el manejo correspondiente para la primera licencia, entonces ya con esto que se dan los cursos de barrio es como que termina de cerrar toda la información para la persona y vuelvo a repetir, pasa mucho también por la actitud de la persona, uno puede saber mucho lo teórico y a lo mejor la actitud de la persona ante el volante, ya eso no depende tanto de nosotros sino de la responsabilidad de cada vecino.